Miren donde estamos, esto es un paraíso. Y estamos hiper emocionados de poder hacer esto realidad junto con la Vaca Independiente y el gobierno de Yucatán. Acelerando soluciones que están usando innovación y tecnología para llevar soluciones a millones de mexicanos. Encontramos en Irrazonable México un aliado perfecto. Y hoy en día tenemos aquí a más de 10 proyectos, a más de 40 mentores. Para nosotros en el IYEM es muy importante los programas que fomentan el emprendimiento social, sino que también una de sus principales utilidades es el hecho de que puedan ayudar a resolver los retos que tenemos en las comunidades de Yucatán y por qué no de todo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!